Buenas tardes amigos, este es Diálogos del Montonero. Hoy no vamos a tratar un asunto de Perú, de América Latina, vamos a tratar un asunto, una encrucijada, que va a definir probablemente el futuro del mundo en los próximos años. El futuro de la libertad económica, política y social. En fin, el futuro de Occidente de alguna manera. Algunos dirán, este señor es un tremendista, nos está vendiendo una sobre reacción. No, no, hay algo de eso, y eso se juega en las elecciones de Estados Unidos, en la que Donald Trump y Biden están desarrollando un proceso electoral muy reñido, con una serie de irregularidades, de rarezas, de curiosidades, no sé cómo llamarlo. Digamos, que no han existido en la tradición electoral de 200 años de constitucionalismo en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, está inmerso en denuncias de fraude, y de una u otra manera, la polarización, las irregularidades, los cuestionamientos, parecerían acercar a la república más longeva de la historia, de la, digamos, de la república presidencial moderna, no de la historia, de la república moderna más longeva, parecían acercar esta experiencia a los patrones de América Latina. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado a nuestro amigo, el profesor Miklo Lucas, quien desde Londres ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, estimado Miklo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Víctor Andrés? Un gusto estar acá en tu programa nuevamente, y bueno, bastante preocupado, ¿no? Hay un ambiente de incertidumbre, de tensión, y sobre todo de suciedad, de polución, de contaminación. Esta no es una elección normal, la última, la de 2016, ya había tenido matices poco habituales para lo que son los procesos electorales en los Estados Unidos, pero esta está llegando, nos está dando elementos que nos hacen considerar seriamente la posibilidad de un proceso irregular. A ver, pero Miklo, ¿qué te parece si a los televidentes le vamos explicando poco a poco el escenario de este proceso electoral? Por ejemplo, digamos, tal como van las proyecciones, todo indica que, por los resultados contabilizados hasta ahora, la elección es muy ajustada, con una ligera tendencia hacia Trump si se definen algunos estados como Pensilvania, Georgia y Michigan, donde existen, creo, mayores posibilidades para Trump. Si las cosas son así, si las cosas fueran normales, según las proyecciones, Trump probablemente sería el próximo presidente, sería reelecto en Estados Unidos. ¿Estamos en lo correcto? Sí, es correcto. A ver, de acuerdo a cómo está ahora el mapa electoral, las proyecciones, vamos a decir, sorprendentemente ayer se declara en estados clave, que son los estados famosos del muro azul, del blue wall, esta narrativa que había construido el Partido Demócrata en estados fuertemente industrializados, que han sido afectados por las malas políticas industriales, sobre todo de Obama, y que Trump de alguna manera ha recuperado la fuerza laboral ahí. Pero estamos hablando, por ejemplo, de Pensilvania, de Ohio, de Michigan y de Wisconsin. Bueno, antes de las elecciones, esos son los estados que vamos a decir, son los del muro azul. Tú sumas esos colegios electorales y tienes casi un quinto del total necesario para ganar. Entonces, es una zona muy, muy importante. Es clave. Es una zona que te define la elección, literalmente. Y hasta ayer, en los conteos que se estaban dando, Trump estaba liderando en los cuatro. De hecho, ya se declaró Ohio, Ohio ya se le dio a Trump. Pero en Pensilvania, en Michigan y en Wisconsin, sorpresivamente, se dice, bueno, no podemos continuar con los conteos. Tenemos un exceso de votos, sobre todo de votos por correo, que tenemos que seguir contando. Bueno, ya eso es algo ya un poco raro, porque habitualmente tú tienes el conteo electoral, lo tienes ya en el tiempo preciso y lo sacas inmediatamente después de la elección, no se espera hasta un día siguiente. Sorprendentemente, en Michigan y en Wisconsin, sobre todo en Wisconsin, Biden ha pasado inmediatamente a la delantera. O sea, ha volteado la torta en tendencias donde Trump tenía aproximadamente dos, tres puntos porcentual de diferencia. Ahora Biden está ganando entre uno y uno coma cinco por ciento. Bueno, dependiendo de cómo van fluctuando los resultados. Y es sorprendente. Incluso se ha filtrado hoy en redes desde Estados Unidos en el último conteo del último bloque de votos que llegó a Wisconsin de 130 mil votos. Todos, todos para Biden. Es increíble. Y eso ha sido denunciado y ha empezado a circular en la que... El presidente Trump ha lanzado un tuit que, digamos, ha sido censurado en Twitter en la que habla de still, ¿no? Es decir, están intentando robar la elección, ¿no? La elección. Y aquí viene, digamos, ya... Lo importante es que nuestros televidentes sepan que hasta el cómputo actual hay, es cierto, un conteo muy, muy, muy ajustado, pero las tendencias indican claramente que Trump sería electo si las cosas siguen por su curso normal. Pero aquí viene lo anormal. Es decir, muchos, digamos, se empieza a contabilizar votos que han sido enviados luego del cierre de la votación a través de e-mails. O sea, estas cosas no son parte de la tradición ni del constitucionalismo de Estados Unidos. Explícanos eso porque, digamos, cuando empieza a haber la intención de los jurados electorales, lo que se llaman las autoridades electorales, de contabilizar votos enviados por mail luego del cierre de la votación, es cuando Trump dice... Se intenta robar esta elección, ¿no es cierto? Coméntanos, infórmanos sobre esto, Miklos. Bueno, no hay que ser constitucionalista, hay que ser una persona que conozca más o menos los principios básicos de un proceso electoral, incluso el de Estados Unidos. Esos votos no pueden ser contabilizados. Se vota fuera de periodo, ¿no? Lo único que se podría contabilizar es, vamos a decir, los votos que han llegado por correo, pero que tendrían que haber llegado también dentro del plazo necesario. Ahora, se dice que esto podría, vamos a decir, extenderse unos días más, porque se van a seguir esperando votos que lleguen desde otras partes de los Estados Unidos a los centros de conteo. Entonces, técnicamente, tú no podrías definir esta elección en los próximos siete, diez días, porque podrían seguir llegando estos votos por correo. Entonces, he ahí la trampa. ¿Por qué la trampa, digo? Porque esto es una opinión personal, yo no quiero que la gente necesariamente se aline a lo que yo voy a decir, pero yo tengo la absoluta certeza de que se está cocinando un fraude gigantesco en los Estados Unidos. Y no tengo temor en decirlo, ¿no? No hay un tema acá de que yo me esté jugando un tema de reputación. Tengo la certeza absoluta de que hay un proceso fraudulento en proceso. ¿Por qué? Porque se está jugando con la idea de los votos por correo. Se estima que han votado, entre comillas, más de 100 millones de personas por el tema del coronavirus, por votos, por mail-in ballots, ¿no? Los votos por correo. Y esto a ti te da un tremendo margen de manipulación, ¿no? Porque aún si tú fueras al conteo de esos votos, tendrías que ir, por lo menos por muestreo, ir uno por uno determinando si la firma de la persona tiene concordancia con su voto y después con el voto emitido. Es decir, se ha dado un espacio tremendo para la manipulación con esto. Lo otro es que, curiosamente, en los estados donde hay, vamos a decir, disputas ahora, ¿no? Carolina del Norte, Georgia, los que ya te mencioné, todos excepto Georgia son estados con gobernadores demócratas. Todos. Y estos son gobernadores demócratas que abiertamente han sido hostiles a Trump. Entonces, te da a pensar que aquí hay un contubernio para, vamos a decir, torcer los resultados reales. Es absolutamente irregular esta extensión. De hecho, en Georgia han dicho que, bueno, no lo puedo confirmar, pero porque se rompió una tubería en no sé dónde, van a tener que extender el conteo hasta el jueves. Bueno, digamos, es todo muy irregular y, digamos, vamos a ver cómo puede terminar esto porque Estados Unidos tiene una institucionalidad. Pero antes a nuestros televidentes habría que explicarle por qué los conteos por estados son importantes, ¿no? En Estados Unidos la elección presidencial es una elección indirecta porque los padres fundadores quisieron crear un colegio electoral para intermediar entre la elección del nuevo rey republicano, del nuevo presidente republicano y la mayoría no querían tener, no querían que el nuevo rey republicano, es decir, el presidente, tuviera una relación directa con las mayorías como lo tienen los caudillos latinoamericanos, sino que, digamos, se tenía que elegir estado por estado representantes ante el gran colegio electoral y eso es lo que está en disputa. Se informa que para ser elegido presidente se necesitan 270 votos y hasta el momento Biden tiene 235 y creo que Trump 213, pero los estados en disputa definen largamente esa elección. Eso es lo que está en juego, ¿no es verdad, Micros? Así es. Y ese sistema se hizo para compensar el poder de aquellos estados, por ejemplo, que tuviesen una mayor población también, ¿no? Entonces, la idea es que, obviamente, en los Estados Unidos tú vas a tener 538 colegios electorales, por eso es que necesitas los 270 que te aseguran, 270 por 2, 540, entonces ya pasaste los 538. 270 colegios electorales. Como te decía, ahorita hay en disputa solamente para que veas, Wisconsin son 10, Pennsylvania son 20, que es ahora la más fuerte de todas, Michigan son 16, Nevada, que es un estado que también se está disputando, son 6, es más pequeñito, Georgia son 16, es decir, tienes un gran número de colegios electorales en disputa. Y por eso es tan raro lo que ha sucedido, que justamente en estos estados del Blue Wall, inexistente, o sea, nuevamente, porque ese es otro tema, ¿no? La credibilidad de las encuestas, la credibilidad de los medios de prensa, que en estos estados del Blue Wall, por ejemplo, en Michigan, en Wisconsin, están anunciando victorias abrumadoras de Biden de hasta 10 puntos porcentual de diferencia. Esto ya no es también un tema de error en el muestreo y error en el cálculo. Esto es una tendencia, un patrón que se viene desde hace varios años, desde la primera elección en los Estados Unidos, el caso del Brexit, el caso del acuerdo de paz en Colombia, es decir, es un fenómeno global. Entonces, aquí ya entra en juego que esto no es una campaña que ha sido limpia ni siquiera a nivel de encuestadoras y tampoco de medios de prensa. Pero a nivel de los colegios electorales, si me permites brevemente, es indispensable. Vamos a decir, con lo que ahora, Trump, ¿cómo podría asegurar el resultado? Pongamos que pierde, vamos a decir, en Wisconsin, ¿no? Si gana Pennsylvania, si gana Carolina del Norte, si gana Georgia y si gana Nevada, con lo que tiene, ahorita, gana. El problema es que Nevada, que es un estado que te da seis colegios, todavía está en azul, en azul celeste, ¿no? Y tampoco se sabe qué va a pasar por ahí. Pero obviamente, el triunfo de Trump se garantizaría completamente si, aparte de los que te mencioné, y pongamos que no gane Nevada, gana Michigan o Wisconsin. O sea, son estos estados del muro azul los estados clave de esta elección. Es que fue a todos. Miklos, digamos, considerando la anterior elección en la que Trump ganó, ¿no es cierto? Digamos, la institucionalidad de la República de Estados Unidos está crujiendo. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? Digamos, la reserva institucional en Estados Unidos felizmente es enorme. Hay una historia, hay una tradición. Por más que esta ofensiva multiculturalista está debilitando las instituciones, está derribándose las instituciones, todavía la institucionalidad estadounidense tiene reserva. ¿Cómo se resuelve eso? Explícanos. Bueno, mira, vamos a decir, en Estados Unidos las instituciones se defienden porque, es cierto, están bajo una enorme presión como nunca antes en la historia lo hemos visto. Exactamente. Quienes defienden la institucionalidad son sus propios ciudadanos. He ahí la magia de Estados Unidos, que no es un gobierno, no es un estamento estatal el que está definiendo, el que está defendiendo esto, sino que es la gente de los Estados Unidos. Es la población la que ha salido a votar masivamente, la que sale a reclamar sus derechos, la que denuncia la manipulación de los medios de prensa, la que hace respetar el voto con observadores para que no se roben las elecciones. Esa es la clave del soporte institucional de los Estados Unidos, es la cultura democrática de sus ciudadanos. Si tú te fijas, es muy interesante, y esto relaciona con otros temas que conversamos anteriormente. Era predecible que, vamos a decir, Biden ganara en la costa del Pacífico, en Washington, en Oregon, en California, que siempre ha sido un bastión demócrata, y sobre todo también en la costa este, sobre todo en la parte norte, este norte de los Estados Unidos. Estás hablando de Massachusetts, de Nueva York, New Jersey, que son estados con un enorme peso electoral también, o sea, con muchos colegios electorales. Si te fijas en el patrón, son los centros en la costa oeste, Big Tech, y en la costa este, Big Finance. Es clarísimo el patrón. Y si tú haces un zoom, porque, claro, una cosa es ver los estados de un color completo, pero si te haces un zoom y empiezas a ver la distribución, por ejemplo, en Texas, que es un estado republicano, históricamente republicano, y te fijas en la votación por condados, en donde están las grandes ciudades como Dallas, San Antonio, Houston, todas estas grandes ciudades, han ganado los demócratas. Y lo mismo hace si te vas a Florida y te vas a Miami, te vas a Dade, te vas a Orlando, te vas a Tampa, Jacksonville. ¿Quiénes han ganado? Los demócratas. Es decir, este no es, o sea, para leer correctamente la elección en los Estados Unidos, más allá de que, claro, los estados son los que te asignan los colegios electorales, hay que ver qué es lo que ha sucedido por condado y te vas a dar cuenta de un fenómeno clarísimo a estas alturas, que el partido republicano es el partido de las élites blancas, es el partido de las élites blancas, no educadas, sino adoctrinadas, que es el término que yo creo que se debería empezar a utilizar, porque supuestamente sacaste un título universitario y estás educado, no, son las élites blancas, ricas, adoctrinadas, y urbanas, las que te han llevado al poder. Y otra cosa importantísima también es que nos deje esta elección, lo clave que ha sido el voto hispano y el voto negro afroamericano. A favor de Trump. A favor de Trump. En la elección previa, en 2016, creo que, tengo entendido que 8% de la población negra afroamericana votó por Trump y el resto fue por Hillary. Y el voto por Trump rozó el tercio. Por ahí anduvo. Pero en estas elecciones el voto negro ha sido fuerte para Trump. Falta determinar cuánto, pero ha subido significativamente y el voto hispano ha sido decisivo. Acá hay un elemento crucial en la historia electoral de los Estados Unidos. Florida, que era un estado que en los últimos años había vuelto medio swing, con esta segunda elección a favor de los republicanos, consolida una presencia republicana que creo que va a tener larga data. Y aquí también hay que hacer una salvedad. Cuando tú te fijas en el voto hispano, porque no hay que homogenizar al voto hispano, el voto hispano en Florida es el voto de los cubanoamericanos, de los dominicanos, ¿no? Vamos a decir, el voto de Texas, de California, es el voto mexicano, el voto de América Central, el voto de Nueva York es el voto boricua, el voto de Puerto Rico, de República Dominicana. Pero también te fijas en un patrón ahí muy claro. en estas zonas, sobre todo en Florida y en Texas y en California, han sido los hispanos los que han sacado la cara por Trump. Y en los estados del Deep South, o sea, del sur, ¿no? Luisiana, Mississippi, estás hablando de Alabama, Georgia, South Carolina, Carolina del Sur, en esos estados la población negra ha sido bastión, todos esos estados son rojos. Impresionante, ¿no? Impresionante con respecto a la campaña mundial que se hace contra Trump, ¿no? Es decir, el aliado de los supremacistas blancos, el racista por excelencia, digamos, empieza a barrer con el voto latino y el voto afroamericano. Impresionante. El Partido Republicano pasa a ser el partido de la clase obrera. Bueno, insólito. Históricamente siempre fue así. No, claro. Lo que pasa es que está recuperando de alguna manera esta lucha contra este multiculturalismo que empieza a representar el Partido Demócrata está llevando al Partido Republicano a sus raíces, ¿no? Finalmente a sus raíces y que terminaron la guerra civil y todo eso, Ese es el punto importante, Víctor Andrés. Esto ya es prueba, esta realidad refuta esa narrativa perversa y falsa, ¿no? A histórica del Partido Demócrata con el Partido de la Libertad de los Esclavos, el Partido de las Minorías. El Partido Demócrata es el Partido del Ku Klux Klan. Es el Partido del Sur, santo Dios. Es el Partido del Sur. Es el Partido de Alabama, es el partido que oprimió a gente negra en todas estas, en Luisiana, en Mississippi y en las plantaciones del Ku Klux Klan. Mente ahí y cuéntale a nuestro público el origen del Partido Demócrata y el Partido Republicano para ver cómo la campaña neomarcista de información y desinformación produce determinados estereotipos y historios. Cuéntanos, abunden eso, por favor. Bueno, me pillas ahí porque no tengo un conocimiento ultra profundo de esa historia, lo que sí tengo un conocimiento general, pero sí podría decir que, bueno, el Partido Republicano es el partido de Abe Lincoln, del gran aborto de los esclavos, y que fueron los miembros del Partido Demócrata y que el Partido Demócrata incluso en el Congreso de los Estados Unidos era el que pasaba leyes para que la esclavitud se perpetuara en los Estados Unidos. Es a partir, es a partir, ¿dónde empieza a cambiar la narrativa? Ya cuando tienes esta era progresista en la primera parte, vamos a decir, los primeros 20 años del siglo XX, esta era progresista que afectó tanto a republicanos como a demócratas, Teo Roosevelt en los republicanos, Woodrow Wilson por los demócratas, y llegas a los 30 con esta debacle de Wall Street y es ahí con Roosevelt y esta narrativa del New Deal donde el Partido Demócrata empieza a mutar y a robarse el discurso y la plataforma electoral en un periodo de larga data, vamos a decir, unos 30, 40 años, al Partido Republicano. Pero el Partido Republicano es el partido de las clases trabajadoras, es el partido de los negros, es el partido de los hispanos. Así es. El Partido Republicano es el partido anti-esclavista de la historia de la humanidad de las repúblicas modernas. Así es, así es. O sea, y finalmente en esta lucha, pues tú lo has descrito, lo has resumido perfectamente, ¿no? La evolución. Finalmente en esta lucha, Miklos, el Partido Republicano, digamos, está volviendo a sus raíces porque al enfance, al multiculturalismo neomarcista, tiene que defender las bases de Occidente, las bases de Occidente, y eso lo lleva a sus raíces, ¿no? Entonces, algo, digamos, cualquiera sea el resultado, el fenómeno político de esta campaña electoral, va a cambiar el escenario en una ofensiva ideológica diferente, pero te quería preguntar sobre cómo, digamos, si siguen estas irregularidades institucionales, ¿no es cierto? ¿Cómo va a resolver la República de Estados Unidos el conflicto? Tú mencionabas fuera de cámaras el papel de la Corte Suprema, ¿eso es posible en la solución de una crisis electoral? Bueno, yo personalmente creo que en la última instancia va a ser la Corte Suprema, lo que pasa es que la gente que es antiprogresista, porque mi análisis no es, o sea, me baso en data, pero mi interpretación y mi deseo es que gane Trump, o sea, ese es mi sesgo, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esta manera, que la plataforma que se está combatiendo es una plataforma muy poderosa, estás combatiendo a Big Tech, estás combatiendo a Big Finance y a sus, vamos a decir, a sus empleados en el Partido Demócrata, que es un partido alquilado a esta agenda ideológica y a esta agenda política que mantienen estos metacapitalistas. Entonces, estás luchando contra un poder muy grande, estás luchando contra China, estás luchando contra toda la, vamos a decir, la élite de la Unión Europea, estás luchando contra los medios de prensa, estás luchando contra un poder gigantesco. Entonces, la consigna de este poder que tenía pensado ganar en 2016 para implementar toda esta agenda que también en otras conversaciones hemos discutido que es la agenda progresista, se tuvo que retrasar cuatro años, entonces ya no pueden esperar más. China está avanzando en esa agenda muy rápidamente, tecnologización, digitalización de la economía, etcétera, y Estados Unidos no quiere perder, no Estados Unidos, sino que esta plataforma progresista no quiere perder ese tren. Entonces, la consigna es ganar o ganar y van a hacer todo lo que sea, legal o ilegal, para ganar. No se van a dar otros cuatro años para ellos, es imposible pasar por otro tema, otro trauma post-clintoniano. Entonces, yo creo que eso es lo que va a obligar a Trump a reaccionar de una manera con el mismo peso. No olvidemos que Trump, a pesar de todo, sigue siendo el presidente del país más poderoso del mundo y tiene a su disposición un poder que es efectivo enorme. Él todavía sigue mandando y también como conversábamos detrás de cámara, Trump es un macho alfa en el sentido de que este sujeto no se va a dejar pisar los pantalones. No se va. Y además, sabes que, además, este, en Miclos, finalmente, la Corte Suprema, ahí se va, tiene una gran, digamos, la Corte Suprema es una especie de guardián del constitucionalismo de los Estados Unidos. Claro. La distancia final va a resolver este tema, yo sospecho que eso es altamente probable porque todavía, como te dije, vamos a tener unos 7, 10 días de tensiones, de conteos, de reclamos, de denuncias. La prensa va a actuar brutalmente. No descarto que haya movilizaciones violentas en varias ciudades, sobre todo en varias ciudades donde hay presencia de demócratas fuertes, porque las zonas urbanas son zonas demócratas de facto, pero estos movimientos de Antifa, Black Lives Matter, encontrar disturbios, o sea, generar un ambiente de caos donde a Trump se le va a presentar como un sujeto que está prendiendo, como un nerón que está prendiendo el mundo en fuego, y que va a obligar a Trump seguramente a tomar medidas más fuertes, sacar la Guardia Nacional, por ejemplo, declarar toques de queda, o sea, yo veo la cosa muy tensa, pero sí veo que Trump no se va a dejar amedrentar, y además la base de apoyo que tiene Trump es una base real. Estas elecciones lo han demostrado, estas elecciones lo han demostrado. Entonces, acá ya nos quitamos, acá hay un efecto, esto es clave, que este espejismo de masivo apoyo popular de Biden y este rechazo masivo a Trump es eso, un espejismo. Si uno ve el mapa, el mapa de los estados, está pintado de los estados de Estados Unidos, está pintado de rojo, está pintado de rojo. hay una, hay mucho más rojo del que la prensa y las encuestadoras nos decían, y ese es un punto clave, porque ahora ya se acabó el bluff, o sea, ya no hay para hacer la mentirita de que estás con buenas cartas y en realidad tus cartas ya sabemos que no son buenas. Eso va a jugar a favor de Trump. Entonces, yo veo que va a haber una reacción ahí a nivel judicial muy fuerte y aquí habría que, cortito, una de las propuestas de los demócratas es aumentar el número de jueces en la Corte Suprema. Porque si no quieres ganar con nueve, entonces metamos trece y los cuatro que entran que van a ser demócratas. A ese nivel de desesperación se está llegando. Entonces, una manera... 200 años de constitucionalismo basados en el pilar de la Corte Suprema pretenden ser echados por la borda como si se tratara de una república latinoamericana, asiática, africana. ¿Qué les pasa? Exactamente. Es que ese es el punto para que veas y esto lo que hace es grafica de manera muy clara el nivel de desesperación que se tiene por conquistar el poder por medios legales o ilegales o semi-legales como sea. Y lo que hemos visto en los últimos meses con estos movimientos de Black Lives Matter, Antifa, la prensa y todo, ha sido literalmente todo aquello que no funcionó en los cuatro años. Rusia, Ucrania, la guerra comercial con China, el impeachment, el coronavirus. Lo han tratado de sacar a Trump y no han podido. Digamos, ya entrando al tema ideológico, tú que has tomado este tema de Black Lives Matter, Antifa, ¿no? Mira, si uno quisiera resumir la gestión de Trump, la gestión de Trump es la idea de recuperar las instituciones y la soberanía para la república de los poderes fácticos que están implementando una globalización ideológica. Por ejemplo, un poco para que los peruanos y los latinoamericanos, Trump es la idea de reducir impuestos para favorecer la inversión privada. Por ejemplo, ¿no? Trump es, digamos, a Trump se le dice protesta, estatista, antiempresa. No, Trump es la reducción de impuestos, ¿no? Por otro lado, a Trump se le dice estás contra el libre comercio. Santo Dios, Trump, es cierto, cuestionó el NAFTA, pero ahora tiene un nuevo acuerdo de libre comercio con México, con Canadá. A Trump se le dice eres el guerrerista, eres el hombre que quieres incendiar el mundo. Bueno, dos acuerdos de paz en el Medio Oriente. Miklos, cuéntanos, esta guerra ideológica que se ha iniciado en Estados Unidos ¿está sobre exagerada por la prensa de derecha, por la prensa conservadora o el ala izquierda del Partido Demócrata prácticamente ha sido tomada por los sectores marxistas, neomarxistas, como si se tratara de República Africana, Asiático, Latinoamericana? A ver, el Partido Demócrata no ha sido tomado por neomarxistas ni marxistas. El Partido Demócrata ha sido tomado por billonarios que han reclutado a marxistas y neomarxistas que son esenciales ¿para qué? Para las estrategias de colectivización de la sociedad, ¿no? Esta idea de mediante las tecnologías, es algo que he estado conversando y he estado desarrollando profundamente, mediante las tecnologías tipo inteligencia artificial para entrar en una nueva etapa que es la narrativa de la Cuarta Revolución Industrial y esto no es especulación, pueden ver los documentos, lo que pasa es que la gente dice que es compilación porque no ha hecho la tarea, no lo ha leído. Entonces, entrar a una especie de tecnofeudalismo, tecnocolectivismo mediado por esas tecnologías que es ya lo que tiene China. China ya tiene un sistema que funciona, un sistema de vigilancia, un sistema de manejo económico que funciona a través de planificación o de toma de decisiones con tecnología de inteligencia artificial. Entonces, no es una exageración. Lo que tú vas a tener es que arriba en esta, por lo que decía, esta cúpula de poder, estos metacapitalistas, estos filántropos, lo que han hecho es privatizar el poder político y no solamente lo han privatizado en los Estados Unidos alquilando políticos del Partido Demócrata, sino que también lo han hecho en los organismos supranacionales y son estos mismos metacapitalistas los que tienen grandes relaciones personales con líderes del Partido Comunista incluyendo Xi Jinping. Esto es un hecho y si no me creen, por favor, vean la foto del Foro Económico Mundial. Y el tema de China no es un tema pues de proteccionismo. El tema de China es la lucha, digamos, Trump lo que ha hecho en su confrontación con China es intentar recuperar las bases del libre comercio real, del libre comercio histórico. Es decir, las bases de una globalización histórica. ¿Por qué? Porque China, por ejemplo, ha estado, está en cuatro décadas desarrollando un capital del Estado sin respetar el principio básico del capitalismo histórico, los derechos de propiedad intelectual. ¿No? No los respeta. ¿Tú te imaginas, Miclos, sin derecho de propiedad intelectual si hubiera inventado la máquina a vapor, todas las versiones de la máquina a vapor, la electricidad? Bueno, eso es el tema, ¿no? Y aquí me das entrada para un punto. No solamente es que han robado, porque lo han hecho abiertamente, y no solamente con Estados Unidos, sino con Europa, patentes de Corea del Sur. O sea, han robado por todas partes, con la anuencia de Obama, ¿no? Por esta idea de este mundo multipolar. Yo hace poco entrevisté al canciller Tudela y mencionábamos este tema, ¿no? De cómo China ha crecido sobre la base de la competencia desleal. La competencia desleal, por ejemplo, su mano de obra es una mano de obra, pero tú compras por toneladas, entonces tienes esa diferencia, ¿no? El hecho de que estés automatizando el proceso, de que estés copiando estas tecnologías. Y otra cosa, que era lo que quería decirte, no solamente es que ha robado, sino que desde Occidente también, para tecnologías sensibles como inteligencia artificial, como biotecnología, lo que ha pasado en Wuhan y todo esto, ha sido, por ejemplo, los gigantes tecnológicos de Occidente y en particular, Microsoft, los que han sido instrumentales para que China logre el desarrollo tecnológico que hoy tiene. Porque esos vínculos entre Microsoft, por ejemplo, y el Partido Comunista Chino y su desarrollo tecnológico, se remontan desde, por lo menos, fácticamente en 1997, cuando se funda Microsoft Research Asia, el primer centro de innovación e investigación tecnológica de Microsoft en Asia. Y a partir de ahí han salido los principales estrategas del programa de tecnologización China, los ingenieros de software, los programadores de algoritmos y todo este boom gigantesco que está experimentando China en ese campo. China ahora es líder mundial en inteligencia artificial. Entonces, no solamente fue robo, sino que también ha habido una transferencia de tecnología deliberada por parte de estas empresas occidentales, en el caso de Microsoft, hacia China. Y ese es el punto. Pueden haber compartido tecnología o conocimientos que eran sensibles para la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero en el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios todo es posible. Microsoft no es un Estado. Lo que representa Trump, pues, es el intento de recuperar esta tradición republicana, del Estado republicano dentro de un marco globalizador, frente a este fenómeno del surgimiento de estas empresas de high-tech, como se dice, ¿no? La teoría política moderna, digamos, los clásicos, los modernos, los pensadores modernos, jamás imaginaron que iban a surgir un grupo de empresas que representaran activos superiores a muchos Estados, incluso desarrollados, ¿no? Entonces, en este contexto el republicanismo, esa gran tradición que ha mantenido la libertad, tiene que recuperar mucho de sus fueros, y uno de los grandes temas es este tema de China y cómo se construye, no cómo se niega una globalización, sino cómo se construye, eso hay que decirlo, porque, digamos, el neomarxismo dice, son proteccionistas, no quieren la competencia, santo Dios, la idea es que haya competencia, que haya el libre comercio real que ha construido Occidente y la civilización que conocemos. Es que este es el punto, este es un punto clave, los flujos financieros no conocen de fronteras, y los bits y bytes tampoco conocen de fronteras. Mientras más límites u obstáculos institucionales, es decir, los constructos institucionales de cada país tengas, más difícil es hacer ese flujo de dinero y ese flujo de información. Entonces, por eso es que no es descabellado, desencaja con claridad absoluta por qué estas empresas, estos gigantes, desean un mundo globalizado. lo desean porque cada Estado que haga respetar su soberanía, es decir, el concepto de Estado-Nación significa bloques, limitaciones, significa lobbies, significa formas de arreglar, de acomodar esa institucionalidad para que sus activos, que son la información y el dinero principalmente, puedan circular con facilidad. Y otra cosa, históricamente, tú estás viendo el caso de Microsoft, Microsoft ya fue atacado, o sea, no fue atacado, sino que fue enjuiciado por el gobierno de Estados Unidos por prácticas monopólicas y se salvó de un pelito porque tuvo que hacer concesiones, pero lo iban a fragmentar. Entonces, Gates tiene en su mente el odio al gobierno de los Estados Unidos y a los estados en general porque están regulando a su empresa y no solamente eso, lo que está pasando ahora con Google acaba el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de demandar a Google por prácticas monopólicas en las motores de búsqueda y en la publicidad en línea. Y están ahora en un juicio, es decir, están repitiendo lo que estaba pasando con Microsoft, estas prácticas monopólicas, bajo la idea de las leyes antimonopólicas. Y estas audiencias que ha habido hace poco también con Google, con Facebook y con Twitter por prácticas de censura en sus redes sociales. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que estas empresas encuentran que el Estado es un obstáculo para sus negocios y para su visión del mundo, porque ellos no solamente son un negocio, son una visión del mundo. Y esto es muy importante. Estamos en eso, pues estamos en eso. Imagínate Twitter censurando un tuit del presidente de la república más poderosa del planeta. Digamos, estamos en un cambio de época y estamos viviendo estas tensiones de este republicanismo contra esta explosión de tecnologías. que si el republicanismo se impone estas tecnologías van a cumplir un papel mucho más constructivo. Pero, Miklos, ya para cerrar este interesante diálogo, como siempre, ¿cuál es tu pronóstico sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos, de la república por excelencia en Estados Unidos? ¿Crees que se salvan las instituciones de este poderoso, de este enfrentamiento, de esta guerra política sin cuartel, de esta guerra? Son guerras de tweets, de posts, sin balas, ¿no es cierto? Entre dos sectores enfrentados. Te lo voy a poner de esta manera. No te voy a dar mi pronóstico porque sería absurdo dar un pronóstico con tanta incertidumbre. Sí te voy a dar, te voy a expresar mi deseo. Mi deseo es que prevalezca Trump y vamos a decir mi pronóstico en caso de que ese deseo se cumpla es que Trump va a ir muy fuerte contra Big Tech y los medios de prensa y los grandes capitales porque ya se entendió, creo que esta es una lección si es que se supera esta lección, que con esta gente tú no puedes negociar, con esta gente tú no puedes dialogar, con esta gente tú juegas el juego que ellos te plantean y ese juego que te plantean es un juego sin reglas. Y creo que Trump en ese sentido si es que gana, que espero realmente que suceda por el bien de todos nosotros incluyendo los idiotas que están apoyando a Biden, espero que realmente vaya con fuerza detrás de estas empresas gigantescas y las parta, primer punto, que las fragmente. Eso por sí solo no te soluciona nada. lo segundo es una ley de privacidad digital en Occidente, una ley para que no puedan comerciar tu información y tres, una auditoría, lo que se llaman las auditorías de algoritmos inopinadas, sin ningún tipo de planificación donde funcionarios del gobierno de Estados Unidos puedan ir a ver y auditar los algoritmos que están aplicando estas empresas y otra cosa, pasarlas en el acta de comunicaciones, este artículo, el 230, pasarlos de categoría de publicadores o publishers a editores que sí definen línea editorial. Entonces, si alguien se ve censurado en Twitter o en Facebook o en YouTube, hoy día me han censurado un video en YouTube, hoy día me lo han sacado, que esa gente se pueda juntar y que puedan hacer un class action lawsuit, o sea, una demanda colectiva donde se abra la posibilidad para que puedan demandarlos por 50 mil, 60 mil, 70 mil millones de dólares. Así, así te lo vas a queñar. Y otra cosa, si es que sucede, y por eso te digo, más que un pronóstico es un deseo, si llega a ganar Trump, que ojalá sea así y que creo, como te dije, que es muy probable que se define la Corte Suprema, que vaya detrás de Soros y de todos estos organismos de filantropía, todos. Y si los latinoamericanos sienten que esta elección es muy lejana, que no tiene nada que ver con nuestra realidad, bueno, quizás señalar de que un triunfo de Biden es el fortalecimiento de Maduro, del Mase, del Camino Constituyente colectivista en Chile, o el regreso de Rafael Correa a Ecuador, o la consolidación de Ordea en Nicaragua, quizás señalar esas cosas sirvan, pues, para entender y no, te voy a decir algo que sí va a llegar a mucha gente, que ahora, por ejemplo, creo que ha sido ayer o anteayer, en los Estados Unidos, se ha aprobado una ley transgénero donde los niños pueden declarar a cambiar su sexo sin consentimiento de sus padres en el registro civil. La ley transgénero, los niños, sin consentimiento paterno. No tengo específicamente las edades, pero tengo entendido que existe una... ... donde vayan al registro civil y digan, no soy niño, soy niña y no necesito el consentimiento de mis padres. Eso se viene, eso se viene. Se vienen abortos, se vienen abortos a los nueve meses. Ojo, es lo que se viene con Biden. Se viene renta básica universal. Eso es lo que se viene con Biden. Así que, ojo con lo que estén deseando, porque no vayan a ser estos revolucionarios de pacotilla que al final terminen tragándose sus palabras y diciendo ¿por qué no les hicimos caso a estos conspiranoicos fascistas que durante todos estos años nos han invertido de los planes de una élite absolutamente inescrupulosa, vil y arrogante que lo único que quiere es imponer a toda costa con el poder de su dinero y con el desprecio al resto de la humanidad su visión del mundo. Y eso es lo que estamos ocurriendo hoy en Estados Unidos. Muy bien, Nick, los te agradezco infinitamente por este diálogo tan revelador, tan diagnóstico y seguiremos conversando más adelante con toda esta proligidad, esta profundidad que solemos hacerlo contigo. Muchas gracias, Mitros. Muchas gracias, Víctor Andrés. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. de Diálogos del Montonero. de Diálogos del Montonero.